Nosotros, gracias a E2, este año hemos tenido un gran número de nenes que se han acercado a la escuelita. A la vez también tenemos un gran número de profes que pueden contener a esos nenes, que la idea es que, además de estar contenidos, que aprendan. Entonces, bueno, este año somos cinco profesores, que no es poco. Volviendo a lo anterior, en un año difícil el club hace el esfuerzo para poder mantener este grupo de profesores. Y bueno, nada, y la familia es atrás apoyándonos. Por ahí surgen ideas para poder costear gastos y demás, que bueno, que surgen desde el lado de la familia. Y uno como profesor y encargado del grupo de trabajo, acompaña esas iniciativas, como ferias americanas, venta de lo que sea en los encuentros, como para poder hacer unos pesos para que después la escuelita pueda presentarse en diferentes encuentros, que nada queda cerca y que bueno, y que nos debemos, porque debemos visitas y demás. Y es así como trabajamos las escuelitas. ¿Cómo se integra el grupo de trabajo? Estamos integrados por, bueno, yo estoy a la cabeza, con Miguel Castro en la categoría de los chiquitos 2002 y 2013. Ezequiel Smith sigue con 2011 y 2010. Tenemos a Juan Vigil, profesor de Educación Física de acá, del pueblo, que se sumó para trabajar con los más grandes 2009 y 2008. A la vez también sumamos a un ayudante que está estudiando Educación Física, que sabemos todos que es uno de los guardavidas de acá de Las Piletas, Alex Bazanella. Un chico de Chacicó, que también lo sumamos como personal de acá, del pueblo, del club. Y bueno, tener chicos que sean de acá con sentido de pertenencia también es algo que queríamos lograr de hace mucho tiempo. Y bueno, dejamos de pagar viáticos como para poder hacer los sueldos un poco más importantes y que los trabajos sean más serios también de parte de los profes hacia los nenes, ¿no? ¿Cómo está diagramado este año 2019? El año, bueno, ya lo comenzamos con un encuentro esta semana. Tuvimos el martes 2 en Unión de Pihue, bueno, rozándonos con todos los equipos de Pihue y a la vez con los chicos de acá de Automoto. Ahora seguimos el sábado 13 un encuentro acá en Unión, un encuentro que no va a ser muy grande debido a que ya todos los clubes tenemos organizados diferentes salidas. Pero bueno, 5 clubes nos van a visitar. Hasta ahora tenemos la confirmación de 5 clubes. Y bueno, que no sea grande no significa que no tenga movimiento y que no sea significativo en todo sentido, tanto en lo deportivo como en lo económico. Y después vamos a tener uno por allá el 1 de mayo. Y antes de llegar al 1 de mayo, el 28 de abril, vamos a hacer un encuentro también de local con una escuelita que quiere venir a visitarnos. Así que le vamos a abrir las puertas a esa escuelita y vamos a ver cómo rodeamos y coronamos esa escuelita con otras instituciones para poder hacer un encuentro también de local como para que los chicos tengan más rodaje y aprovechar esto de no salir tanto para abaratar costos. O sea que tienen un mes de abril con la agenda apretada, pero bueno, sobre todo lo importante para los chicos que lo que quieren es jugar a la pelota. Sí, 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 sí. Nosotros pensamos más que nada en eso, en darle movimiento, que eso fue lo que hizo crecer a la escuelita y gracias a Dios hoy estamos con un gran número de nenes, lo cual nos da una herramienta importante como para trabajar y como para tener diferentes posibilidades para seguir mejorando en esto que nunca dejamos de lado, que es el aprendizaje mediante la pelota de fútbol. Durante la semana, ¿cuántos días se están entrenando y en qué horario? Por ahora estamos los martes y los jueves en la cancha de césped sintético. Estamos todas las categorías entrenando a partir de las 5 y media de la tarde. Solamente dos categorías, las más grandes, la 2008 y 2009, entrenan de 6 y media a 8. El resto entrena, como siempre, una hora y media de trabajo, desde las 5 y media a las 7 de la tarde, todos afuera. Pero bueno, sabemos que vienen días fríos y consensuado con las familias vamos a armar una logística como para llevar a los más chiquitos adentro del gimnasio, como hemos hecho todos los años. Pero no vamos a variar en el día. Seguramente va a haber un acomodo de horarios, donde los vamos a ir informando a medida que vayan pasando los días. Queríamos por ahí el sábado 16, queríamos ya implementar esto de estar adentro del gimnasio, pero hay unas reformas edilicias que por ahí no nos permiten que entremos por ahí esa semana. Van a cambiar ventanas, aberturas y demás. Así que quizás se estire unos días más el hecho de tener que aguantar el frío afuera, pero bueno, nada. Estamos en un lugar también privilegiado, un piso excelente, así que nada. No nos cuesta nada estar afuera. ¿Siempre las inscripciones están abiertas para sumarse en cualquier momento del año? Sí, sí, sí. Nosotros estamos con las inscripciones abiertas, aquellos que se quieran sumar. Estamos los días martes y jueves de 5 y media a 8 de la tarde en el predio del club, allá en la cancha oficial. Y si no, bueno, la Secretaría del Club también tiene las puertas abiertas. Ellos tienen planillas de inscripción y pueden también asesorar los cuáles son los horarios y demás, como para que aquellas familias que quieran optar por que su hijo haga un deporte, bueno, el Club Unión y la Escolita de Fútbol tienen las puertas abiertas para tomar a nenes hasta categoría 2008. Un gran lote de jugadores ya ha egresado y que ya forma la octava división de Unión. Este año, como se hace habitualmente todos los años, siempre las categorías mayores van a estar de alguna manera entrenando con las inferiores, digo, para que esa transición por ahí no sea tan abrupta. Sí, nosotros lo pensamos este año poniendo un profesor nuevo, poniendo un profesor que sea el sostén de esa categoría. Vamos a ver si podemos hacer una articulación hecha de una mejor manera. La planteamos con los profes de las categorías menores. Así que bueno, veremos cómo trabajamos la categoría 2008, que va a ser la egresada de este año, con la 2007 que egresó y que es parte de la octava división, para armar esa categoría que nosotros le llamamos pre-octava, que es una articulación que es necesaria, lleva tiempo, pero es implícita. Cada club la trabaja de una manera diferente. Nosotros este año le queremos dar un cambio. Sabemos que por ahí, en años anteriores, ha fallado esa articulación. Y bueno, este sería el año para dar un paso adelante y hacer un cambio como para que los nenes no sufran ese cambio, ese escalón. Esa brecha que hay entre una edad y la otra, donde se trabaja desde lo competitivo a lo participativo, desde lo reglado a lo casi no reglado. Bueno, hay un montón de cambios que los nenes tienen que ir entendiendo los de a poco y esa es la articulación que nosotros nos debemos. Y bueno, es un trabajo que estamos planteando para cambiar para este año. Pablo, muchas gracias y buena temporada para ustedes. Dale, gracias a ustedes por estar y bueno, los esperamos el 13.